Yo me llamo Fernando González y vivo en 35, número 4204. Y bueno, accedo, señorita periodista, a esta entrevista con usted, única y exclusivamente, por una cosa. Este ciudadano gusta de todas las personas que no piensan como él exactamente, 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 de ponerlo en los medios alternativos con toda serie de calificativos y epitetos hacia esa persona. Yo pienso que se debe respetar el derecho de que cada cual piense como le dé la gana. Disculpéseme la expresión. Y por eso es que acepto. Él no es un individuo perfecto, ningún hombre lo es, para estar evaluando y emitiendo juicios públicos sobre las demás personas. Le voy a poner un ejemplo. En la época medieval, el ruido intenso y el sonido se utilizaba como un medio de tortura. Y muchos estados modernos lo utilizan. Existen cañones sónicos que sirven para atormentar a los prisioneros o a los manifestantes. Bueno, pues usted, en pleno siglo XXI, yo puedo decir que en Cuba, aquí en la avenida 35, en el apartamento 3 del 4204, hay dos médicos, uno de ellos infartados cerebralmente, que están siendo torturados como en la época medieval, o como si estuvieran en otros países. Uno se llama Blas Hernández y otro se llama María del Carmen Amor. La casa de ellos vibra, vibra del sonido tan intenso que bafles profesionales que están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos, son utilizados en un edificio de apartamento multifamiliar, donde es necesario el descanso. Hay que reconocer que este ciudadano y sonorizó, entre comillas, el cuarto, para que no se sintiera la bulla y no molestar. Pero esto no bastó. Ahora no se siente la música, pero se siente una vibración como si usted estuviera dentro de una campana. Y esto, invito yo a todos los que puedan ver este material, que se dirijan a esa casa, para que vean cómo los yesos del techo se están rajando, porque el sonido, recuérdese que es una vibración, cualquiera que tenga nociones elementales de física, lo sabe. Vamos a entrar en el tema del pseudoarte. Sus canciones son inoibles. ¿Por qué? Por la cantidad de obscenidades que llevan. Mi nombre es Valvera Gisela Estrada Tavarce. Yo soy testigo de la forma descompuesta que se ha manifestado por el golki. Él, con sus equipos adelantados que tiene, en una ocasión provocó un desorden. La música y el audio se oía a tres cuadras. Y la forma en que se manifestó en contra de la revolución, porque, bueno, yo entiendo que si usted tiene una manera de pensar, no tiene por qué imponérsela a los demás, porque es su manera de pensar. Y de la forma descompuesta, con palabras obscenas, que se manifestó allí. Muchos vecinos tuvimos de testigos allí. Y muchos vecinos aplaudimos en aquel momento cuando se dijo, viva la revolución, viva Fidel, viva Raúl, en contra de esa actitud deplorable de ese ciudadano en aquel momento. Jesús Félix Morales Echanti. Yo viviendo aquí en esta zona, en 39, entre 42 y 44, hace alrededor de 50 años que yo he vivido. Y, bueno, he tenido relación aquí con la comunidad y conozco bastante bien el barrio. Ya esto es el final de la película. Comienza la película de una gente desordenada, indisciplinada, prepotente, una conducta antisocial. Hasta lo último, le dio por meterse en la cosa esta de la música. creó un combo de rock duro, como yo le dice, y hacía las prácticas ahí dentro del apartamento de él. Y, bueno, aparte de la bulla, que es lógico que genera un combo de esta naturaleza en un edificio de apartamento, pues no solamente eso, sino las letras de las canciones. Hay que empezar por decir que el combo le puso porno para Ricardo. Ya por ahí, la entrada se sabe que lo que viene atrás es, entonces los vecinos se quejaban, tanto el ruido de la música, como las letras de las cosas, que, bueno, yo no las voy a repetir, porque no, de verdad que no es ético repetir esas cosas. Pues, como es lógico, los vecinos hablaron, le pidieron, le solicitaron, le rogaron, por fin nos reunimos y como es nuestra sociedad, que es un joven que vamos a ayudarlo, bueno, ahí después de esa situación, él levanta el pie de aquí. Se nos perdió y después comenzamos a recibir información que andaba por Pinar del Río. Y ahí en Pinar del Río, fue donde tuvo ya la situación de que fue detenido por la policía, no sé si fue la policía, los órganos de los compañeros de la droga por tenencia de droga. Fue sancionado incluso por el tribunal de Pinar del Río. Y nuevamente la cosa mandan y la revolución vinieron aquí a donde estábamos nosotros porque pedían un traslado de él de Pinar del Río para acá para acercarlo a La Habana. Y bueno, al final Gorky fue trasladado para acá, para la prisión de Toledo tengo entendido. Y bueno, ahí estuvo un tiempo hasta que salió con esas cosas más danas a nuestra en libertad condicional. Una persona en libertad condicional, la palabra lo dice, está condicionada a su conducta social. No hizo más que salir y comenzaron otra vez los problemas de la comunidad. Y ya esta vez parece que ya la cárcel, la droga, etcétera, ya no era la música, ya no era las letras, las canciones, sino ustedes las mujeres quejándose de la masturbación ahí en plena cara de ellos cuando salían a atender disinuándose con sus partes. O sea, cosas deligrantes, asquerosas, repugnantes. Y bueno, unido a eso, pues, ya como es lógico, la comunidad, la sociedad, fundamentalmente el vecino, hay una vecina que participó en la reunión y dijo, yo me tengo que mudar porque esto hace una desgracia para mis hijos, si ellos se enteran, bueno, se fueron de ahí precisamente por esas cuestiones delito. Es decir, era una gente que tiene un historial muy desagradable, muy triste. Yo fui el delegado aquí veinte y pico de años y producto de eso, bueno, nosotros atendíamos el grupo de prevención y atención social y bueno, todo esto que le estaba explicando fueron a parar en varias ocasiones y no en una al grupo de prevención y atención social. En una de ellas apareció aquí con un individuo que nosotros nos dimos cuenta enseguida que estaba grabando yo le dije si grave grave ahí y en la grabación le pone que este es un drogadicto, que este es un descarado, que este es esto, porque es así.